Bueno, muchas veces lo hacían porque fue la basura y lo hacían, pero ese día fue el día más terrible porque ese día posible que se le dio un enemigo pulmón y se le pedía a sus pulmones y de eso murió. Y aquí la comunidad puede decir quién era Andrea Abreu Camargo, pero un hombre valioso, un hombre bueno de la comunidad, ha querido aquí por el barrio interior y ustedes lo saben. Así mismo. ¡Gracias!